La experiencia que son Morales y Piñarro, me gustaría que ellos nos dieran un poco un diagnóstico de cómo ven ellos el cine, cómo está el cine español en este momento, si estáis muy pesimistas, si creéis que se va a salir, si creéis que hay una continuidad. Están también Mariela y Yadá. Menuda pregunta. Personalmente yo creo que al cine español le va a pasar lo que le pase a España. Y a España le va a pasar lo que le pase a Europa. Es decir, si por H o por B esto que se vaticina y que parece ser, pues en un momento determinado la Unión Monetaria desaparece, y volvemos como en los años 60, pues entonces el cine en general en Europa va a sufrir de mucho, porque todas las normas que se establece la Comunidad Europea, como por ejemplo que las instituciones inviertan parte de sus beneficios en el cine, pues podría desaparecer un día otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el cine español? Pues repito, 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 decir lo mismo, lo que quiera que pase desde Wall Street, no sé, o sea, pienso sinceramente que en Europa estamos todos opostrados por ese lobby financiero y bancario, y que los gobiernos ya no los dirigen los políticos, entonces pues al cine está a expensas de lo que pase con la cultura y con las demás cosas que ocurran a partir de ahora. Desde la perspectiva inmediata, yo diría que es una realidad, que en España se está produciendo menos cine que por ejemplo el año pasado, se han hecho menos películas en la fecha que llevamos en el periodo anterior, es lógico, yo por ejemplo ahora, es posible que aborde la producción de una nueva película este año, pero una película de bajo presupuesto, de 150.000 euros, y todos los proyectos que tenía de mayor envergadura, pues están esperando a ver qué ocurre, para ver si los puedo llevar a cabo el año que viene, en el 2013, por una razón bien simple, porque no tengo las posibilidades financieras para poderlo llevar adelante, porque además hay una inseguridad en un tipo de ayudas que yo necesito para hacer este cine, y son ayudas previas, en la mayoría de los casos no puedo optar a la ayuda de la amortización, y porque tampoco sé exactamente las respuestas de las televisiones a partir de ahora, incluso si existirán ciertas televisiones autonómicas, etc. Entonces en un momento de desconcierto, pues lo mejor es aquello de Wait and See, y así creo que estamos muchos de nosotros, pero de todas maneras el cine no va a desaparecer, eso está claro. Pregunta difícil, desde luego, hombre yo creo que primero hay que aprovechar que estamos aquí para decir, hay 13 películas españolas que vamos a enseñar en unos días, y de sección oficial, más cuantas del resto, Carmelo. Latinoamericanas, españolas, yo creo que documentales, a mí lo que me parece que hay una cosa, ahí me preocupa mucho, que es, los medios, que estáis aquí, yo creo que tenéis una enorme responsabilidad en este momento, yo soy consciente de que están quitando fondos para cultura, incluso los medios, cada vez hay menos espacio, pero creo que tenemos que luchar entre todos para que este espacio sea mayor, y que entre todos intentemos comunicar al público las historias que tengamos, que sean más pequeñas, que sean más grandes. Esto como primera cosa. Yo creo que como segunda cosa, pues, me parece que la mayoría de los que estamos aquí, estamos gracias a que ha habido unos apoyos del ICA, en el caso concreto mío, al 100%, si no hubiera tenido una ayuda anticipada del ICA, o el Haya, no existiría. Me parece que estamos todos en el mismo, yo creo que hay, y ha habido todos estos días, un principio de solidaridad, clarísima, de la gente del cine, con la realidad por la que estamos pasando en España, es decir, creo que no hay, creo que ha habido una moderación en todo lo que se ha pedido, mucho realismo, digo, mucha solidaridad, es decir, en un momento en que hay recortes en todos los campos, pues creo que somos conscientes de que el cine, pues también tiene que tener recortes, pero me parece que hay otras opciones, y estas son las opciones que hay que explorar ahora mismo, ya se dice no es mecenazgo, lógicamente no es mecenazgo, y sí son desgrabaciones fiscales, yo creo que hay que profundizar en ellas, y de una forma atrevida, directa, clara, y rápida, porque, bueno, pues varios de los que estamos aquí, me imagino que estamos con proyectos pendientes, yo voy a rodar una película en octubre, y, bueno, el tema de la desgrabación fiscal, creo que se tiene que desbloquear, creo que tiene que entender el gobierno, que el cine no solo es cultura, sino que es promoción de un país, el cine es exportar, el cine es muy importante para un país, es decir, yo creo que la inversión que se realice, se recupera con muchas creencias, entonces esa es la segunda cosa, y la tercera, y fundamental, es el apoyo de las televisiones públicas, es decir, yo creo que estamos en un momento, muy complicado con las televisiones públicas, y principalmente con televisión española, y yo creo que ahí es donde hay que pedir, y tenemos que pedirlo todos, independientemente del planteamiento político de cada uno, que el apoyo de la televisión pública a nuestro cine, ha sido esencial, y que creo que tiene que seguir, y es una cosa que entre todos tenemos que intentar conseguir.